Música 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 Amén. 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 Es allí donde me encuentro, con la fuerza del Amor. El mejor lugar del mundo, es a los pies del Salvador. Soñamos con muchas comodidades Tal vez una casa con vista y más Más las maravillas no tienen sentido Si Cristo no está en primer lugar Al sentir la paz de Cristo Su poder y amor profundo Tú quieres ser con Jesús Estoy feliz Amistad El mejor lugar del mundo El mejor lugar del mundo A los pies de un salvador Es un ídolo de esperanza Ay, alivio al pecador Es allí donde ahora me encuentro Con la fuerza de un salvador El mejor lugar del mundo Es un ídolo de esperanza Es un ídolo de esperanza El mejor lugar del mundo El mejor lugar Es un ídolo de esperanza A los pies del salvador Es un ídolo de esperanza 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 Con la planta adentro El mejor lugar te ayudó Es a los pies El Salvador El Salvador Compoderoso es Dios, compoderoso es Él, ángeles se postran, todos se le adoran, compoderoso es Dios. Compoderoso es Dios, compoderoso es Él, ángeles se postran, todos se le adoran, compoderoso es Dios. Grande y fuerte es Dios, grande y fuerte es Él, honor y gloria y majestad. Grande y fuerte es Él, grande y fuerte es Dios, grande y fuerte es Él, honor y gloria y majestad. Grande y fuerte es Dios, soberano Dios, soberano Rey, soberano Dios, Dios de la creación. Soberano Dios, soberano Rey, soberano Dios, Dios de la creación. Soberano Dios, soberano Rey, soberano Dios. Soberano Dios, soberano Rey, soberano Dios. Dios, Dios, Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Eso poderoso es Dios, mi gran Dios. Perdóname, mi amor, por madre te da la pluma, por insistir en mirar, pero feo y no feo a Cristo, por dejarme contarte mi día y mi noche, o no tendrán mejor estas cosas, porque el que esperábamos a ti, sonaría vida. Perdóname, mi amor, por ya no cantar con mis pies, morirte en cada verdad, a quien sea para él no supone, cuando yo nunca muerdes en mis pies, antes que no pudieras esperar, me amaste conmigo de Dios, mi Dios y mis pies. Perdóname, mi amor, por Dios y mis pies, morirte en mis pies, con mis pies, morirte en 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 mis pies, morir Amén. 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 Tiempo de acercarte a Jesucristo, en sus manos hoy entrégate. Amén. ¿Qué puede hacer de ti un vencedor? Cada lágrima que tú te llamas El paciente va en el lugar Cura tu alma y las heridas Que el mal te dejó cuando todo falló ¿Quién puede abrir tus ojos? Y arrancar toda culpa del corazón Entrega tu vida, entrega tu ser Jesús, un milagro hará Dice, tus anhelos son mis anhelos Tus problemas míos son también Y tu vida es mi vida De ti cuidaré, nunca te dejaré ¿Quién puede abrir tus ojos? Y arrancar toda culpa del corazón Entrega tu vida, entrega tu ser Jesús Un milagro hará en ti Jesús, un milagro Jesús, un milagro hará ¿Quién puede abrir tus ojos? ¿Quién puede abrir tus ojos? Y arrancar toda culpa del corazón Jesús, un milagro Jesús, un milagro hará Jesús, un milagro Jesús, un milagro hará Entrega tu vida, entrega tu ser Jesús, un milagro hará en ti Entrega tu ser Jesús, un milagro hará Entrega tu ser Jesús, un milagro hará Entrega tu ser Jesús, un milagro hará Entrega tu ser Entrega tu ser Jesús, un milagro hará Entrega tu ser Amor inexplicable Amor inexplicable es el amor de mi Jesús Que va más allá del cielo azul Más allá del más profundo mar Tan puro y santo es el amor Que Él compró en aquella cruz Su sangre Él por mí pagó Fue por ti y fue por mí ¡Qué gran amor! Encontré en mi Señor ¡Qué gran amor! Recibí del Salvador Por confiar en sus promesas Y entregar mi corazón Entonces comprendí Que tan inexplicable es ese amor Historias incontables Dios mostró con su amor Nos prometió un lindo hogar Él nos viene a buscar Ahora puedo percibir Que en ese amor puedo vivir En aquella cruz se entregó Fue por ti y fue por mí ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Encontré en mi Señor ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Recibí del Salvador Por confiar en sus promesas Y entregar mi corazón Entonces comprendí Entonces comprendí Que tan inexplicable es ese amor 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 Más cerca de Jesús Yo quiero estar Junto a sus pies Es mi lugar En el cielo quiero estar Y poder disfrutar Y poder disfrutar Lo que mi Dios preparó Para mí ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Encontré en mi Señor ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Recibí del Salvador Por confiar en sus promesas Y entregar mi corazón Y entregar mi corazón Entonces comprendí Que tan inexplicable es ese amor Entonces comprendí Que tan inexplicable es ese amor 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 En las aguas de la muerte Sumergido fue Jesús Mas su amor no fue apagado por las venas de la cruz Levantóse de la tumba sus cadenas quebrantó Y triunfante y victorioso a los cielos ascendió En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré En las aguas humilladas a Jesús siguiendo hoy Desde ahora y para el mundo al pecado muerta estoy En las aguas humilladas a Jesús Ya que estoy crucificada como más podré pecar Por su gracia transformada vida duele de llevar A las aguas del bautismo me lleva la confusión Desde ahora me consagro y al pecado muerta estoy En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús